Hola amigos, una vez más nos encontramos con ustedes y en esta oportunidad vamos a presentar a Marcelo Correa que es el productor del espectáculo infantil que estamos presentando hoy en la cooperativa Bella y Bestia. Es realmente un buceador de lo que a los chicos les gusta porque ya recordarán ustedes que el año pasado tuvimos un mundo de princesas que realmente desbordó nuestro auditorio. Así que bienvenido Marcelo, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias nuevamente, gracias realmente porque fue un placer estar acá y es un placer estar hoy en el auditorio de la cooperativa. Bueno y en esta oportunidad que nos podés contar así un poquitito más de lo que vamos a ver de Bella y Bestia. Bella y Bestia, mira, Bella y Bestia es una historia de amor, para mí es la historia universal del amor verdadero, así que qué más decir que esto, que tanta falta hace hoy en día realmente. Así que es la historia que cuenta cómo surge el amor de verdad entre estos dos personajes que son simbólicos y emblemáticos como el de una princesa que con amor realmente se transforma en una princesa porque esa era una campesina más de una aldea muy humilde y con el amor de esta bestia que conoce en este castillo como embrujado, nace la historia de la Bella y la Bestia. Así que da un mensaje muy profundo a los chicos y a la familia en realidad, que es lo que queremos transmitirle a los chicos los valores de la amistad, del amor, de la belleza, que la belleza no es lo que uno ve, que está, va mucho más allá. Es exterior. Exacto, va mucho más allá de lo que podemos ver. No es palpable. No. 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 Que la belleza está en el alma, está en el espíritu, este, está en lo que pensamos, en lo que sentimos, en todo esto. Así que la verdad que este, bueno, estamos muy contentos con el este. Bueno, nos alegra muchísimo de que hayas podido acercarnos a esta obra. Y contame un poco del vestuario, de la puesta en escena, porque sabemos que sos bastante cuidadoso. Sí, bueno, la obra, la obra no es fácil. No es, no es de fácil montaje, como princesa, por ahí. Porque es una obra que tiene catorce escenas que cuentan toda la historia, que no se interrumpen nunca, o sea que los chicos se cambian ciento veinte veces de vestuario durante la obra. Este, es vértigo importante lo que ocurre en el en Camarines, porque hay catorce personajes que aparecen, y además en un momento aparecen las criaturas gigantes, que son el reloj, la tetera, la taza, el candelabro, y son muñecos de dos metros casi cuarenta, enormes, y este, y bueno, y eso impacta visualmente, ¿no? Claro. Entonces, este, la verdad que fue un desafío hacer esta obra. Me imagino como cada una de las que montás, por lo que hemos podido comentar. Sí, pero esta más en particular, porque es más difícil, porque además hay que contar la historia. Claro. Y la historia se tiene que entender, y el chico además, no nos olvidemos que esta historia la ven chicos de dos años en adelante. Entonces, la tiene que entender un nene de dos años como otro de doce o catorce. Claro. Y tiene que tener mucho color, mucho estímulo visual, mucha música, entonces todos la siguen. Claro, qué bueno. ¿Y qué es lo que te indujo a elegir este género dentro del teatro? Mirá, yo siempre me preparé en el teatro musical, y específicamente dentro del teatro musical, en el Music Hall. Es un rubro que combina canto, baile y actuación. ¿Y cómo llegué al musical? Porque yo tengo muchos amigos en el Teatro Colón, que son cantantes de ópera. Entonces, juntamos en un espectáculo que se llama Exótica, la lírica con el humor. Y ahí, en ese género, armamos un Music Hall. A partir de presentarlo tanto, en diferentes lugares, la directora de la Municipalidad de Villa Gesell, que nosotros nos presentamos todos los años, me dijo, vos tenés que hacer un infantil. Y yo le dije que era inviable, porque yo no tenía base para infantil. Y me dijo, sí, sí, vos vas a poder hacer un infantil y nos vas a traer un infantil. Y así fue que nacen las princesas. Claro, fue el detonante ese. Que fue el detonante. Qué importante esa palabra, ¿no? Sí, sí. Ella vio todo esto, en realidad. Qué bien. Sí. Por eso tenemos que rodearnos de buena gente. Y yo me dejo llevado. Claro. Si nos rodeamos de buena gente... Vos me decís hacerte un espectáculo de folclore y yo te hago caso y te lo hago, te lo preparo. Qué bueno. Bueno, Marce. Hay que dejarte llevar en la vida. Qué bien. ¿No? Sí. Las circunstancias también proponen, ¿no? Sí, hay que fluir. Sí. Bueno, Marcelo, ¿qué te podemos decir? Que deseamos que hoy sea un día de éxito acá con los chicos. Gracias. Que haya muchos aplausos. Gracias. Que se vayan muy contentos. Sí, lo importante es que el chico, eso, que el chico se vaya con un mensaje, ¿no? Que entienda que, qué bueno, que esto que ven a través de una historia es la vida misma. Exacto. Que el amor vence absolutamente todo. Que el amor sana, que el amor hace que una persona sea feliz. Que el amor es por lo que estamos en este mundo, porque todo lo que hacemos es para y por amor. Exacto. Así que, bueno, esto es lo que queremos transmitirles. Bueno. Todo el equipo. Amigos, espero que les haya gustado este encuentro con Marcelo y nos vemos en cualquier momento. Gracias. No importa tu sombra. El amor es la forma Para vernos mejor El amor ¡Gracias!